Hablas de Puigdemont y me llama la atención, para ti es una persona irresponsable. En 2017 tuvisteis una conversación donde tú le preguntabas abiertamente si realmente pensaba que tú ibas a autorizar un referéndum. ¿Recuerdas lo que te contestó? Sí, vamos, yo tras tantos años en política he tenido la oportunidad de ver algunas cosas, pero uno nunca deja de sorprenderse. Bueno, y yo, igual que me había ocurrido antes con Artur Mas, tuve reuniones con ellos, pues intenté llevarle a su ánimo que el planteamiento que tenían era algo absolutamente disparatado, que no podía terminar en nada bueno, que un gobernante tiene que saber a dónde conduce a su pueblo y que tiene que ser muy consciente de que las cosas que hacen tienen consecuencias. Pero bueno, ya a Puigdemont llegué a preguntarle, efectivamente le dije, oye, sinceramente, ¿tú crees que yo voy a autorizar un referéndum de autodeterminación para que una parte de España se separe de España? Porque claro, es decir, no hay gobernante en sus cabales que pueda autorizar eso, que además en el caso de España era también ilegal. Y él me respondió, no, no, si ya sé que tú no lo vas a autorizar porque además no puedes. Así fue la respuesta. ¿Y entonces? O sea, ¿cuál era su plan? Ah, pues supongo que tirar para adelante y hacer lo que hizo, que fue declarar la independencia, que fue lo que dio lugar al artículo 155. Pero fue una de las cosas más sorprendentes que viví en mi vida. Al señor le pregunté exactamente, ¿crees que voy a autorizar el referéndum? Y me dice, no, porque además no puedes hacerlo. Tenía razón, no podía. La soberanía nacional y la capacidad de los españoles para decidir lo que sea España es una competencia que solo tienen los españoles, ni siquiera el Parlamento. Por supuesto, no el gobierno. ¿Cómo viviste el 1 de octubre? O sea, ¿en qué falló tu gobierno y en qué fallaste tú el 1 de octubre? Porque decíais que no se iba a celebrar el referéndum ilegal y que no iba a haber urnas y luego sí que se celebró y sí que había urnas. ¿Os engañaron de verdad? No, yo siempre creo que en la vida, en cualquier faceta de la vida, hay que ir a la mayor. Es decir, en acontecimientos como los que se produjeron, si vamos a los detalles, pues podemos encontrar muchas cosas que podían hacerse mejor. Pero es que el referéndum del 1 de octubre no había ni mesas electorales, ni había junta electoral, ni había papeletas, ni había nada que se pareciese ni siquiera por el forro a un referéndum de los normales en un país democrático. Aquello fue una pantomina. Y de hecho, el propio presidente de la Generalitat, eso lo recojo en el libro, dijo entonces, bueno, que habrá que hacer en su día una consulta en condiciones. Es decir, por tanto, aquello, la trascendencia que tuvo fue ninguna. Una, es verdad que pudimos hacer un esfuerzo de mayor pedagogía, quizá ahí sí que erramos, pero aquel referéndum no fue tal porque no había nada. No se daban ninguna de las condiciones de lo que son los referéndums habituales. ¿Y qué falló en la fuga de Puigdemont? ¿Dónde está el CNI y cuándo se le necesita? Bueno, en aquel momento en el que Puigdemont se dio a la fuga, creo recordar que no había ninguna orden de un juez diciendo que se procediera a su detención. Bueno, realmente... Pero entiendo que en aquel momento estabais todos, como se dice en algo, monitorizados. Que a todos, todos os espiarais a todos. Sí, pero, claro, si vemos lo que pasó, hombre, el resto de las personas que han sido juzgadas y están en la cárcel, al menos tuvieron a Gallardía de ir a defender sus posiciones ante un tribunal. Cosa que no fue capaz de hacer el señor Puigdemont. Tampoco fue capaz de ir a las Cortes Generales a defender su posición, y eso que se lo demandamos en muchas ocasiones. Si crees en algo y piensas que tiene posibilidad de que salga adelante y estás dispuesto a poner todo de tu parte, defiéndelo y actúa en consecuencia. Aunque seas derrotado, que lo iba a ser, pero hazlo. No fue capaz. No tuvo coraje. ¿Te parece un cobarde? Bah, ¿para qué voy a repetir lo que acabas de decir? Ha, 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 ha.